Hola a todos, bienvenidos al canal, me podéis llamar Cloud y bueno, hoy vamos a jugar a Genshin Impact ¡Vamos allá! 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 ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y darle al like, suscribiros, compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, adiós